El señor de Corval que acaba de cumplir sus 55 años se encuentra muy bien y piensa unirse por segunda vez a una persona razonable que le haga olvidar su primera y desgraciada experiencia. Entonces un amigo le recomienda a Florville, pero Florville no se siente lo suficientemente virtuosa y desea contarle antes de casarse con él sus aventuras al fin de que él comprenda que no es quien se había imaginado. Lo que me asombra es cómo el escritor hace coincidir a los personajes y las casualidades hasta llegar a esos últimos cinco minutos de este interesante libro que te va a asombrar, pero ¿por qué no empezamos ya a escuchar el audiolibro? Espero que te guste. Florville y Corval o el fatalismo por el marqués de Sade El señor de Corval acababa de cumplir sus 55 años. Fresco con buena salud podía apostar todavía por otros 20 años. No habiendo tenido más que disgustos con una primera mujer que hacía mucho tiempo le había abandonado para entregarse al libertinaje y debiendo suponer a esta criatura en la tumba según los testimonios menos equívocos. Pensó en unirse por segunda vez a una persona razonable que por la bondad de su carácter y por la excelencia de sus costumbres lograse hacerle olvidar sus primeras desgracias. Desdichado con sus hijos como con su esposa el señor de Corval que no había tenido más que dos, una chica que había perdido muy joven y un chico que a la edad de 15 años le había abandonado como su mujer y desgraciadamente por los mismos principios de desenfreno y no creyendo que ningún acontecimiento debiera encadenarlo jamás a tal monstruo, el señor de Corval, digo, proyectaba en consecuencia desheredarlo y dar sus bienes a los hijos que esperaba obtener de la nueva esposa que deseaba tomar. Poseía 15.000 libras de renta, empleado en otro tiempo en los negocios, eran el furto de sus trabajos y las gastaba como hombre honesto con algunos amigos que le apreciaban, le estimaban y le veían tan pronto en París donde ocupaba un bonito departamento de la calle San Marca. O con más frecuencia aún en la pequeña finca encantadora junto a Nimburs, donde el señor de Corval pasaba los tercios del año. Este hombre honrado confió el proyecto a sus amigos y viéndolo aprobado por ellos le rogó con insistencia informarse entre sus conocimientos sobre una persona de treinta y cinco años, viuda o soltera, que pudiera cumplir su propósito. Al día siguiente, uno de sus antiguos cofrades vino a decirle que creía haber encontrado positivamente lo que le convenía. —La señorita que os ofrezco, le dijo aquel amigo, tiene dos cosas en contra. Debo empezar por deciros la fin de consolaros después, haciéndoos el relato de sus buenas cualidades. Es totalmente seguro que no tiene padre ni madre, pero se ignora absolutamente quiénes fueron y dónde los perdió. Lo que se sabe, continuó el mediador, es que es prima del señor de St. Pratt, hombre conocido que lo confiesa, que la estima y que os hará el elogio menos sospechoso y mejor parecido. No posee bienes de sus padres, pero tiene cuatro mil francos de pensión del señor de St. Pratt, en cuya casa fue educada y adonde pasó toda su juventud. He ahí el primer defecto. Pasemos al segundo. Dijo el amigo del señor de Courvald. Un lío a los dieciséis años, un hijo que ya no existe y a cuyo padre ella jamás ha vuelto a ver. Eso es todo lo malo. Unas palabras ahora sobre lo bueno. La señorita de Florville tiene treinta y seis años, apenas aparenta veintiocho. Es difícil tener una fisionomía más agradable y más interesante. Sus rasgos son dulces y delicados, su piel es de la blancura del lirio y sus cabellos castaños llegan al suelo. Su boca fresca, muy agradablemente adornada, es la imagen de la rosa en primavera. Es muy alta, pero muy bien hecha. Hay tanta gracia en sus movimientos que no se puede decir nada contra la altura de su talla, que sin eso quizá le diera un aire algo duro. Sus brazos, su cuello, sus piernas, todo está moldeado y tiene una de esas clases de belleza que no envejecerá en mucho tiempo. Respecto a su conducta quizá pueda desagradar o su extrema regularidad. No le gusta mucho. Vive muy retirada, es muy piadosa, muy asido a los deberes del convento donde vive y si edifica a cuanto le rodea con sus cualidades religiosas, encanta todo lo que ve por las gracias de su ingenio y por los atractivos de su carácter. Es, en una palabra, un ángel de este mundo, que el cielo reservaba a la felicidad de vuestra vejez. El señor de curva, encantado de tal hallazgo, no se apresuró sino a rogar a su amigo presentarle a la persona en cuestión. Su nacimiento no me inquieta para nada, dijo. Desde el momento en que su sangre es pura, ¿qué me importa quién se haya transmitido? Su aventura en la edad de dieciséis años me asusta también poco. Ha reparado esa falta con un gran número de años de prudencia. Me casaré con ella como viuda. Al decidirme a no tomar a una persona más que de treinta y treinta y cinco años era muy difícil unir a esa cláusula la loca pretensión de las primicias. O sea, nada me desagrada de vuestras proposiciones. Solo me resta premiaros para que me mostréis el objeto. El amigo del señor curva lo satisfizo pronto. Tres días después le invitó a cenar en su casa con la señorita en cuestión. Era difícil no quedar seducido desde el primer momento por aquella muchacha encantadora. Eran los rasgos de la propia Minerva, disimulados bajo los del amor. Como ella sabía de qué se trataba, fue más reservada aún, y su decencia, su contención, la nobleza de su porte, unida a tantos encantos físicos, a un carácter tan dulce, a un ingenio tan exacto y tan adornado, enloquecieron tanto la cabeza del pobre curva que suplicó a su amigo tuviera bien acelerar la conclusión. Se volvieron a ver aún dos o tres veces, tanto en casa como en la del señor de Courval o en la del señor de St. Pratt. Y finalmente, la señorita de Florville, apremiada con insistencia, declaró al señor de Courval que nada la halagaba tanto como el honor que tenía a bien hacerle, pero que su delicadeza no le permitía aceptar nada antes de que no fuera enterado por ella de las aventuras de su vida. «Nos han hecho saber todo, señor», dijo aquella encantadora muchacha, «y no puedo consentir en ser vuestra sin que lo sepáis antes. Vuestra estima me es demasiado importante para ponerme en situación de perderla e, indudablemente, no la merecería si aprovechando vuestra ilusión consintiéran convertirme en vuestra mujer, sin que juzguéis si soy digna de serlo». El señor de Courval aseguró que sabía todo, que sólo a él correspondía concebir las inquietudes que ella testigo en nada y, que si era lo bastante afortunado para agradarla, ella no debía apurarse por nada. La señorita de Florville se mantuvo firme, declaró decididamente que no consentiría nada sin que el señor de Courval fuera enterado a fondo de lo que le afectaba. Hubo, pues, que pasar por aquello. Todo cuanto el señor de Courval pudo obtener fue que la señorita de Florville fuera a su finca junto a Nimur's, que todo se dispusiera para la celebración del himeneo que él deseaba, y que, oída la historia de la señorita de Florville, se convirtiera en su mujer al día siguiente. «Pero, señor», dijo aquella amable joven, «si todos esos preparativos pueden ser inútiles, ¿por qué hacerlos? Si os confezco de que no he nacido para perteneceros». «Eso sí que no me lo probaréis jamás, señorita», respondió el honrado Courval. «A eso sí que os desafío a que me convezcáis, por tanto, partamos, os lo ruego, y no os opongáis a mis designios». No hubo medio de conseguir nada en este último punto. Todo fue dispuesto. Partieron para Courval, sin embargo, allí estuvieron solos, la señorita de Florville lo había exigido. Las cosas que iba a decir no debían ser reveladas más que al hombre que tenía a bien unirse a ella. Por eso no fue admitido nadie, y al día siguiente de su llegada, tras haber rogado al señor de Courval oírla, aquella hermosa e interesante persona le contó los sucesos de su vida en los siguientes términos. Historia de la señorita de Florville Las intenciones que tenéis sobre mí, señor, no permiten ya que os siga engañando. Vos habéis visto al señor de St. Pratt. El que os ha dicho que yo pertenecía, él mismo, se ha dignado certificároslo, y sin embargo en este punto habéis sido engañado en todas partes. Mi nacimiento me es desconocido. Nunca tuve la satisfacción de ver a quienes lo debía. Fui encontrada los pocos días de haber recibido la vida en una cuna, de tafetán verde a la puerta del palacio del señor de St. Pratt, con una carta anónima prendida a la parte superior de mi cuna donde estaba escrito sencillamente Vos no tenéis hijos desde hace diez años que estáis casados. Lo deseáis todos los días. Adoptad ésta. Su sangre es pura, es el fruto del más casto y meneo y no del libertinaje, y su nacimiento es honesto. Si la niña no os agrada, mandad llevarla al hospicio. No hagáis averiguaciones, ninguna triunfaría. Es imposible haceros saber más. Las honradas personas en cuya casa había sido depositada me acogieron al punto. Me educaron, tuvieron conmigo todos los cuidados posibles y puedo decir que le debo todo. Como nada indicaba mi nombre, plugo a la señora de St. Pratt darme el de Florville. Acababa de cumplir mis quince años cuando tuve la desgracia de ver morir a mi protectora. Nada pude expresar el dolor que sentí por esta pérdida. Me había vuelto tan querida para ella que al expirar conjuró a su marido para que me asegurase cuatro mil libras de pensión y para que no me abandonara jamás. Las dos cláusulas fueron cumplidas puntualmente, y el señor de St. Pratt unió a estas bondades la de reconocerme por prima de su mujer y de pasarme por este título al contrato que habéis visto, sin embargo, no podía seguir permaneciendo en aquella casa. El señor de St. Pratt me lo hizo observar. —Soy viudo y joven todavía, me dijo. Ese hombre virtuoso, vivir bajo el mismo techo, sería dar lugar a dudas que no merecemos. Vuestra felicidad y vuestra reputación me son queridas. No quiero comprometer ninguna de las dos. Tenemos que separarnos, Florville. Pero nunca os abandonaré mientras viva. No quiero siquiera que salgáis de mi familia. Tengo una hermana, viuda Nancy. Voy a enviaros allí. Os respondo de su amistad como de la mía, y allí, por así decir, siempre bajo mis ojos, podré continuar velando aún por todo lo que exiga vuestra educación y vuestra situación. No me enteré de esta noticia sin derramar lágrimas. Aquel nuevo incremento de pesar renovó amargamente el que acababa de sentir por la muerte de mi bienhechora. Convencida, sin embargo, de las excelentes razones del señor de St. Pratt, me decidí a seguir sus consejos y partí para Lorena bajo la tutela de una dama de aquella región a la que fui recomendada y que me puso en manos de la señora de Berquín, hermana del señor de St. Pratt, con la que yo debía vivir. La casa de la señora de Berquín era de un tono muy distinto a la del señor St. Pratt. Si en esta yo había visto reinar la decencia, la religión y las costumbres, la frivolidad, el gusto por los placeres y la independencia estaban en la otra como en su asilo. La señora de Berquín me advirtió desde los primeros días de mi airecillo mojiga toleder sagradapa, que era inaudito llegar a París con unos modales tan torpes, con un fondo de prudencia tan ridícula y que si tenía ganas de estar a bien con ella era preciso adoptar otro tono. Este inicio me alarmó. No trataré de aparecer a vuestros ojos mejor de lo que soy, señor, pero todo lo que se aparta de las costumbres y de la religión me ha desagradado toda mi vida tan soberanamente. He sido siempre tan enemiga de lo que chocaba con la virtud y los defectos que me han dominado a pesar mío me han causado tanto remordimiento que os lo confieso. No es hacerme un favor el volver a ponerme en el mundo. No estoy hecha para vivir en él. Me encuentro ahí salvaje y feroz. El retiro más oscuro es lo que mejor conviene al estado de mi alma y a las disposiciones de mi espíritu. Estas reflexiones, mal formadas todavía, no suficientemente maduradas por la edad que yo tenía, no me preservaron ni de los malos consejos de la señorita de Berkín ni de los males en él las seducciones debían asumirme. El mundo, perpetuo que yo veía, los escandalosos placeres de que estaba rodeada, el ejemplo, las conversaciones, todo me nominó. Me aseguraron que era bonita y me atreví a creerlo para mi desgracia. El regimiento de Normandía estaba en aquel entonces de guarnición en la capital. La casa de la señora de Berkín era el punto de cita de los oficiales. Todas las mujeres jóvenes se encontraban allí y allí se anudaban, se rompían y se recomponían todas las intrigas de la ciudad. Es verosímil que el señor de Saint-Pratt ignorase una parte de la conducta de aquella mujer. Con la austeridad de sus costumbres, ¿cómo hubiera podido consentir enviarme a su casa si le fuera conocida? Esta consideración me retuvo y me impidió quejarme a él y todo hay que decirlo. Quizá ni siquiera me preocupé de ello. El aire impuro que respiraba comenzaba a mancillar mi corazón y como telémaco en la isla de Calipso. Quizá hubiera escuchado los avisos de Mentor. La impúdica Berkín que desde hacía tiempo trataba de seducirme me preguntó un día si era cierto que yo había llevado mi corazón completamente puro a la Lorena y si no echaba de menos a algún amante en París. —¡Ay, señora! —le dije. —Ni siquiera he concebido nunca la idea de los errores que me suponéis. —¿Y vuestro señor, hermano, puede responderos de mi conducta? —¡Errores! —interrumpió la señora de Berkín. —¡Errores! —Si habéis cometido alguno, es ser todavía demasiado nueva vuestra edad, pero espero que lo corrijáis. —¡Oh, señora! —¿Ese es el lenguaje que debía esperar de una persona tan respetable? —¿Respetable? —¡Ah! —Ni lo más mínimo os aseguro, querida, que el respeto es de todos los sentimientos el que menos me preocupó por hacer de hacer. Es amor lo que quiero inspirar, pero respeto. Ese sentimiento no corresponde todavía a mi edad. —¡Y mídame, querida, y serás feliz! —A propósito, ¿te has fijado en Seineval? —alladió aquella sirena hablándome de un joven oficial de diecisiete años que venía con mucha frecuencia a su casa. —No particularmente, señora, respondí yo. Puedo aseguraros que los veo a todos con la misma indiferencia. —Pues eso es lo que no hay que hacer, amiguita, quiero que en adelante compartamos nuestras conquistas. Es preciso que Seineval sea tuyo, es obra mía. Me he tomado la molestia de formarlo. Te ama, hay que tenerlo. —Oh, señora, ni siquiera dispensarme de ello, en realidad no me preocupo por nadie. —Pues es preciso, son arreglos acordados con su coronel, mi amante del día, como ves. —Os ruego que me dejéis libre en este punto. Ninguna de mis inclinaciones me lleva a los placeres que vos apreciáis. —Oh, eso cambiará. Un día le amarás como yo, es muy sencillo no apreciar lo que todavía no se conoce. Pero no está permitido no querer conocer lo que está hecho para ser adorado. En una palabra, es un proyecto decidido. Seineval, señorita, os declarará su pasión esta noche y vos vendréis a bien no hacerle languidecer o me enfadaré con vos pero en serio. A las cinco se formó la reunión. Como hacía mucho calor, las partidas se organizaron en los bosquecillos y todo estuvo bien concertado que el señor decente valilló. Por ser los únicos que nos jugábamos, nos vimos forzados a conversar. Es inútil que os lo disimule, señor. Apenas me hubo hecho confesión de su ardor aquel joven amable y lleno de ingenio cuando me sentí arrastrada hacia él por un movimiento indomable y cuando quise luego darme cuenta de aquella simpatía no encontré nada más que oscuridad. Me parecía que aquella inclinación no era afecto de un sentimiento ordinario. Un velo disimulaba a mis ojos lo que la caracterizaba por otra parte en el mismo instante en que mi corazón volaba a él. Una fuerza infisible parecía retenerle y en aquel tumulto, en aquel flujo, reflujo de ideas incomprensibles yo no podía discernir si hacía bien amando a Seneval o si debía huirle para siempre. Le concedieron todo el tiempo de confesarme su amor. ¡Ay! Le concedieron demasiado. Yo tuve el de parecer sensible a sus ojos. Él se aprovechó de mi turbación y exigió una declaración de mis sentimientos. Yo fui lo bastante débil para decirle que estaba lejos de desagradarme y tres horas después lo bastante culpable para dejarle gozar de su victoria. ¿Qué cosa realmente singular la alegría del vicio en estos triunfos sobre la virtud? Nada igualó los transportes de la señora de Berquín cuando me supo en la trampa que ella me había preparado. Se burló se divirtió y terminó por asegurarme que lo había hecho era la cosa más sencilla más razonable del mundo y que yo podía recibir sin temor a mi amante todas las noches en su casa que ella no vería nada demasiado ocupada por su lado para tomar en cuenta esas miserias que no admitiría ni admiraría menos mi virtud puesto que era verosímil que me limitaría sólo aquel mientras ella obligada a ser frente a tres se encontraría probablemente muy lejos de mi reserva y de mi modestia cuando quise tomarme la libertad de decirle que aquel desorden era odioso que no suponía ni delicadeza ni sentimiento y que rebajaba nuestro sexo a la más vil especie de los animales la señorita de Berquín se echó a reír heroína gala me dijo te admiro y no te censuro sé de sobra que a tu edad la delicadeza y el sentimiento son dioses a los que se inmola el placer no es lo mismo a la mía completamente desengañada de esos fantasmas se les otorga algún imperio menos voluptuosidad de más reales se prefieren a tontarías que entusiasman por qué fidelidad con personas que nunca la han tenido con nosotros no es bastante ser las más débiles sin convertirnos además en las más engañadas muy loca es la mujer que pone delicadeza en tales acciones créeme querida varía tus placeres mientras tu edad y tus encantos te lo permitan y deja tu quimética constancia virtud triste y feroz muy poco satisfactoria en sí misma y que no engaña nunca a los demás estas palabras me hacían temblar pero me di cuenta de que ya no tenía derecho a combatirlas los cuidados criminales de aquella mujer inmoral me resultaban necesarios y debía tratarla con viramiento fatal inconveniente del vicio pues que nos pone desde que nos entregamos a él bajo los lazos de aquellos a los que sin eso hubiéramos despreciado acepte pues todos los favores de la señora de Berquín todas las noches se nevar me daba nuevas pruebas de su amor y así pasaron seis meses en medio de una embriaguez tal que apenas tuve tiempo de reflexionar funestas secuelas me abrieron pronto los ojos quedé encinta y pensaba morir de desesperación al verme en un estado del que la señora de Berquín se burló sin embargo me dijo hay que guardar las apariencias y como no es demasiado decente que des a luz en mi casa el coronel de Senéval y yo hemos hecho planes él va a dar un permiso al joven tú partirás algunos días antes que él para el mes él te seguirá luego y allí ayudará por él darás vida a ese fruto ilícito de tu ternura y luego volveréis aquí uno después de otro del mismo modo a como habéis partido hubo que obedecer ya os lo he dicho señor uno se pone a merced de todos los hombres y al azar de todas las situaciones cuando se ha tenido la desgracia de cometer una falta deja uno a todo el universo derecho sobre su persona se vuelve un esclavo de todo lo que respira desde el momento en que se ha descuidado hasta el punto de serlo en sus pasiones todo se arregló como había dicho la señora de Berquín al tercer día nos encontramos reunidos en Neval y yo en mes en casa de una comadrona cuya seña se había cogido al salir de Nancy y traje al mundo un niño Senéval que no había dejado de mostrar los sentimientos más tiernos y más delicados pareció amarme aún desde que según decía yo había duplicado su existencia tuvo para mí todos los miramientos posibles me suplicó dejarle su hijo me juró que tendría con él toda su vida los mayores cuidados y no pensó en reaparecer por Nancy sino cuando hubo cumplido todos sus deberes para conmigo fue en el instante de su partida cuando me atreví a hacerle observar hasta qué punto la falta que me había hecho cometer iba a hacerme desgraciada y cuando yo le propuse repararla uniéndonos al pie del altar Senéval que no se había esperado esa proposición se turpó ay me dijo soy dueño de ello en la verdad de la dependencia todavía no necesitaría el consentimiento de mi padre es que se convertiría nuestro himeneo si no estuviera revestido de esa formalidad y por otra parte sería necesario que yo fuera un buen partido para vos sobrina de la señora de Berguín así lo creían en Nancy podréis pretender algo mucho más alto creedme Florville olvidemos nuestros extravíos y estás segura de mi discreción estas palabras que yo estaba muy lejos de esperar me hicieron sentir cruelmente toda la enormidad de mi falta mi orgullo me impidió responder pero mi dolor no fue sino más amargo si algo había ocultado el horror de mi conducta mis propias miradas era os lo confieso la esperanza de repararla casándome un día con mi amante credula muchacha pese a la perversidad de la señora de Berguín quien sin duda hubiera debido ilustrarme yo no imaginaba no creía que pudiera consentirse enjuejo seducir a una desventurada muchacha y abandonarla después y ese honor ese sentimiento tan respetable a los ojos de los hombres no suponía yo que su acción careciese de energía respecto a nosotras y que nuestra debilidad pudiera legitimar un insulto que no se atreverían en sí más que al precio de su sangre me veía pues a un tiempo víctima y engañada por aquel por el que habría dado mil veces mi vida poco faltó para que aquella horrible revolución no me condujese a la tumba se nevar no me dejó sus cuidados fueron los mismos pero no me volvió a hablar más de mi proposición y yo tenía demasiado orgullo para ofrecerle por segunda vez el objeto de mi desesperación por fin cuando me vio repuesta desapareció decidida no volver más a Nancy y dándome cuenta de que veía a mi amante por última vez en mi vida todas mis llagas volvieron a abrirse en el instante de la partida sin embargo tuve fuerza de soportar este último golpe el cruel partió se arrancó de mi seno inundando de lágrimas sin que yo le diese derramar una sola eso es lo que resulta de esos juramentos de amor en los que cometemos la locura de creer cuanto más sensibles somos más nos abandonan nuestros seductores perfidos se alejan de nosotras en razón al mayor número de medios que hemos empleado para retenerlos se nevar había acogido a su hijo lo había colocado en una casa de campo donde me fue imposible descubrirle había querido privarme de la dulzura de amar y de educar por mí misma aquel fruto de nuestra relación se hubiera dicho que deseaba que yo olvidase todo lo que aún podía encadenarnos uno a otro y yo lo hice o mejor creía serlo me decidí abandonar mes en aquel mismo instante y a no volver a Nancy no quería sin embargo enfadarme con la señora de Berkin bastaba pese a sus errores que perteneciese tan cerca a mi benefactor para que tuviera miramientos con ella toda mi vida le escribí la carta más honrada del mundo pretexté para no reaparecer en su ciudad la vergüenza de la acción que había cometido y le pedí permiso para volver a París junto a su hermano ella me respondió inmediatamente que yo era dueña de hacer cuanto quisiera que conservaría su amistad hacia mí siempre añadía que Seneval todavía no estaba de regreso que ignoraban su paradero y que yo era una loca por afligirme por todas aquellas miserias recibida esta carta volví a París y corría a arrojarme a las rodillas del señor Saint Pratt mi silencio y mis lágrimas le hicieron saber pronto mi infortunio pero tuve la delicadeza de acusarme sola y no le hablé jamás de las seducciones de su hermana el señor Saint Pratt como todos los buenos caracteres no sospechaba en modo alguno los desórdenes de su pariente la creía la más honesta de las mujeres yo le dejé toda la ilusión y esa conducta que la señora de Berkín no ignoró me conservó su amistad el señor de Saint Pratt me compadeció me hizo realmente darme cuenta de mis errores y terminó por perdonarlos oh hija mía me dijo con esa dulce compunción de un alma honesta tan diferente de la embriaguez odiosa del crimen oh mi querida hija ya ves lo que cuesta abandonar la virtud su adopción es tan necesaria es tan íntimamente ligada a nuestra existencia que no hay más que infortunios para nosotros tan pronto como la abandonamos compara la tranquilidad del estado de inocencia en que andabas al salir de mi casa con la horrible turbación en que vuelves los débiles placeres que has podido gustar en tu caída te resarcen de los tormentos que desgarran ahora a tu corazón la felicidad no está pues más que en la virtud hija mía y todos los sofismas de sus detractores no procurarán jamás ni uno solo de sus gozas ah florville quienes niegan o quienes combaten esos goces tan dulces no lo hacen más que por envidia estate segura de ello solo que por el placer bárbaro de volver a los demás tan culpables y tan desgraciados como ellos son se fiegan y que rían cegar a todo el mundo se engañen y quisieran que todo el mundo se engañase pero si se pudiera leer en el fondo de su alma no se vería más que dolores y arrepentimientos todos estos apóstoles del crimen no son más que malvados más que desesperados no se encontraría ni uno sincero ni uno que no confesase si pudiera ser cierto que sus palabras apestadas o sus escritos peligrosos no tienen más que sus pasiones por guía en efecto que hombre podría decir con sangre fía que las bases de la moral pueden ser quebrantadas sin riesgo que ser se atreverá a sostener que hacer el bien desear el bien no debe ser necesariamente el verdadero fin del hombre ¿y cómo quién no haga más que el mal puede esperar ser feliz en medio de una sociedad cuyo interés más poderoso es que el bien se multiplique sin cesar? ¿no temblará ese mismo apologista del crimen en todo momento cuando haya desarraigado en todos los corazones la única cosa de la que debe esperar su conservación? ¿quién se opondrá a que sus criados le arruinen si han dejado de ser virtuosos? ¿quién impedirá a su mujer deshonrarle si la ha convencido de que la virtud no sirve para nada? ¿quién contendrá la mano de sus hijos si ha osado marchitar las semillas del bien en su corazón? ¿cómo serán respetadas su libertad sus propiedades si ha dicho a los grandes la impunidad os acompaña y la virtud no es más que una quimera? sea cual fuese el estado de ese desgraciado sea esposo padre rico pobre amo o esclavo de todas partes nacerán para él peligros de todos los lados se alzarán puñales sobre su seno si ha osado destruir en el hombre los únicos deberes que contrapesan su perversidad no dudemos el infortunado perecerá tarde o temprano víctima de sus espantosos sistemas dejemos un instante la religión si se quiere no consideremos más que al hombre solo ¿cuál será el ser lo bastante imbécil para creer que al infringir todas las leyes de la sociedad esa sociedad que el ultraja podrá dejarle tranquilo? no estriba el interés del hombre y de las leyes que hace para su seguridad entender siempre a destruir lo que molesta o lo que daña quizá cierto crédito o las riquezas aseguren al malvado un resplandor efímero de posteridad pero cuán corto será su reinado reconocido desenmascarado convertido pronto en objeto de odio y de desprecio público encontrará entonces a los apologistas de su conducta o a sus partidarios como consoladores como consoladores ninguno querrá confesarlo sin nada que ofrecerles todos los recharazán como un preso al rodearle la desgracia por todas partes languidecerán el oprobio y el infortunio y no teniendo ya siquiera su corazón por asilo expirará pronto en la desesperación cuál es entonces ese razonamiento absurdo de nuestros adversarios que es ese esfuerzo impotente para atenuar la virtud osar decir que todo lo que no es universal es quimera y que al no ser las virtudes sino locales ninguna de ellas podría tener realidad ¿cómo? no hay entonces virtud porque cada pueblo haya tenido que hacerse las suyas porque los diferentes climas las diferentes clases de temperamentos han necesitado diferentes especies de frenos porque en una palabra la virtud se ha multiplicado bajo mil formas ¿no hay ya virtud sobre la tierra? equivaldría a dudar de la realidad de un río porque se separa en mil ramas diversas ¿eh? ¿qué prueba mejor tanto la existencia de la virtud como su necesidad que la obligación que el hombre tiene que adaptan a todas sus diferentes costumbres y hacer de ella la base de todas? que me digan un solo pueblo que viva sin virtud uno solo en el que la beneficencia y la humanidad no sean los lazos fundamentales voy más lejos que me digan incluso una asociación de malvados que no esté cimentada por algunos principios de virtud y abandonar en su causa más si por el contrario se demuestra útil por todas partes si no hay ninguna nación ningún estado ninguna sociedad ningún individuo que pueda pasar sin ella si el hombre en una palabra no puede vivir ni feliz ni seguro sin ella me equivocaré oh hija mía al decirte a que no te separes de ella jamás mira Florville continuó mi bienhechor estrechándome en sus brazos mira donde te han echado caer tus primeros extravíos y si el error te solicita aún si la seducción o tu debilidad te preparan nuevas trampas piensa en las desgracias de tus primeros desvíos piensa en un hombre que te ama como a su propia hija cuyo corazón desgarrarían tus faltas y hallarás en estas reflexiones toda fuerza que exige el culto de las virtudes al que quiero volverte para siempre el señor Saint Pratt siempre con estos mismos principios no me ofreció su casa pero me propuso ir a vivir con una de sus parientes mujer tan célebre por la elevada piedad en que vivía como la señora de Berking lo era por sus defectos este plan me agradó mucho la señora de Lerince me aceptó con la mejor voluntad del mundo y fui instalada en su casa la misma semana de mi regreso a París oh señor qué diferencia de esta respetable dama a la que dejaba si el vicio y la depravación habían establecido en la una su imperio se hubiera dicho que en el corazón de la otra era el asilo de todas las virtudes si la primera me había asustado con sus depravaciones encontré consuelo en los edificantes principios de la segunda sólo había secado amargura y remordimiento de escuchar a la señora Berking no encontré más que dulzura y consuelo al entregarme a la señora de Lerince ah señor permitidme describiros a esta mujer adorable a la que amaré siempre es un homenaje que mi corazón debe a sus virtudes me es imposible resistir a él la señora de Lerince de unos cuarenta años de edad estaba todavía muy lozana un aire de candor y de modestia embellecía mucho más su rasgó que las divinas proporciones que en él hacía reinar la naturaleza según decían una excesiva nobleza y majestad la hacían imponente primera vista pero lo que podría tomarse por altiver se endulzaba en cuanto abría la boca era un alma tan bella y tan pura de una amenidad tan perfecta de una franqueza tan entera que una se sentía insensiblemente a pesar suyo que unía a la veneración que inspiraba al principio todos los sentimientos más internos nada de exagerado nada de supersticioso en la religión de la señora de Lerince los principios de su fe se encontraban en ella en su más extremada sensibilidad la idea de la existencia de Dios el culto debido al ser supremo tales eran los goces más vivos de esa alma amante confesaba con orgullo que sería la más desgraciada de las criaturas si perfidas luces obligaran alguna vez a su espíritu a destruir en ella el respeto y el amor que sentía por su culto aún más apegada si es posible a la moral suprime de esta religión que a sus prácticas o a sus ceremonias hacía de esta excelente moral la regla de todas sus acciones jamás la calumnia había ensuciado sus labios no se permitía siquiera una broma que pudiera afligir a su prójimo llena de ternura y de sensibilidad por sus semejantes al encontrar a los hombres dignos de interés incluso en sus defectos su única ocupación era ocultar esos defectos con cuidado o reprenderlos con suavidad que eran desgraciados ninguno encanto igualaba para ella el de consolarlos no esperaba sino que los indigentes viniesen a implorar su ayuda lo buscaba los adivinaba y se veía a la alegría de estallar sobre sus rasgos cuando había consolado a la viuda o socorrido al huérfano cuando había derramado bienestar en una pobre familia o cuando sus manos habían roto las cadenas del infortunio nada de áspero nada de austero el lado de todo esto cuando eran castos los placeres que le proponían se entregaba a ellos con delicia los inventaba incluso por temor a que se aburrieran junto a ella prudente instruida con el moralista profunda con el teólogo inspiraba al novelista y sonreía al poeta sorprendía al legislador o al político y dirigía los juegos de un niño dueña de todas las clases de ingenio el que más brillaba en ella era principalmente el particular cuidado la encantadora atención que tenía en hacer aparecer el de los otros o en encontrarlo siempre viviendo en el retiro por gusto cultivando sus amigos por ellos mismos las señoras de Lerinis eran en una palabra el modelo de uno y otro sexo hacía gozar a cuanto la rodeaba de esa felicidad tranquila desavoluptuos y da celeste prometida al hombre honesto por el Dios Santo de quien ella era la imagen no os aburriré señor con los detalles monótonos de mi vida durante los 17 años que he tenido la dicha de vivir con esta criatura adorable conferencias de moral y de piedad la máxima cantidad de actos de beneficencia que podíamos tales eran los deberes que compartían nuestros días los hombres mi querida florville me decía la señora Lerinis se asustan de la religión solo porque guías torpes solo les hacen sentir las cadenas sin ofrecerle sus dulzuras puede existir un hombre lo bastante absurdo para atreverse a no estar de acuerdo con solo abrir los ojos sobre el universo en que tantas maravillas no pueden ser sino la obra de un dios admitida esta primera verdad se necesita otra cosa más que su corazón para convencerse de ello ¿quién puede ser pues ese individuo cruel y bárbaro que negaría entonces su homenaje al dios de bienhechor que lo ha creado más la diversidad de los cultos pone obstáculos en su multitud creen encontrar su falsedad que sofisma y no es pues en esa unanimidad de los pueblos en reconocer y servir a un dios no es pues en esa confesión tácita impresa en el corazón de todos los hombres donde se encuentra más aún si es posible que las sublimidades de la naturaleza la prueba irrevocable de la existencia de ese dios supremo ¿cómo? el hombre no puede vivir sin adoptar un dios no puede interrogarse sin encontrar sus pruebas en sí mismo no puede abrir los ojos sin contar por doquiera los rastros de ese dios y todavía se atreve a dudar de él no Florville no no ahí ateos de buena fe el orgullo la obstinación las pasiones de ahí las armas destructoras de ese dios que revivifica sin cesar en el corazón del hombre o en su razón y aun cuando cada latido de mi corazón cuando cada trazo luminoso de esa razón me ofrezcan a ese ser indudable yo le negaría mi homenaje le ocultaría el tributo de su bondad permite a mi felicidad y no me humillarían de su grandeza no le pediría gracia ni soportar las miserias de la vida ni hacerme partirme un día de su gloria no ambicionaría el favor de pasar la eternidad en su seno o arriesgaría esa misma eternidad en un abismo espantoso de suplicios por haber rehusado a las pruebas indudables que ha tenido a bien darme ese gran ser de la certeza de su existencia hija mía esa espantosa alternativa permite siquiera un instante de reflexión o vosotros que os negáis obstinadamente a los rayos de llama lanzados por ese mismo Dios al fondo de vuestro corazón ser al menos justos un instante y sólo por piedad hacia vosotros mismos entregaos a ese argumento invencible de Pascal si no hay Dios que os importa creer en él que daño se hace esta adhesión y si hay uno que peligros no corréis al negarle vuestra fe no sabéis decir los incrédulos que homenaje ofrecer a Dios la multitud de religiones os ofusca pues bien examinadlas todas consiento en ello y decir luego de buena fe en cual encontré y más grandeza y majestad negad si os es posible oh cristianos que aquella en la que habéis tenido la dicha de nacer nos parece aquella a cuyos caracteres son los más santos y los más sublimes de todas buscad en otra parte tan grandes misterios dogmas tan puros una moral tan consoladora encontrar en otra religión el sacrificio inefable de un Dios en favor de su criatura veis ahí las promesas más hermosas el porvenir más halagueño el Dios más grande y más sublime no tú no puedes verlo filósofo de ahora ni tú puedes esclavo de tus placeres cuya fe cambia con el estado físico de tus nervios impío en el fuego de las pasiones crédulo cuando están calmadas no puedes verlo te repito el sentimiento el sentimiento confiesa sin cesar a ese Dios de tu propio existe siempre a tu lado incluso en medio de tus errores rompe esas cadenas que te atan al crimen y nunca ese Dios santo y majestuoso se alejará del templo erigido a él en tu corazón es en el fondo del corazón más aunque en la razón donde es preciso encontrar mi querida flor vil la necesidad de ese Dios que todo nos indica y nos demuestra es de ese mismo corazón donde hay que recibir igualmente la necesidad del culto que le rendimos y es ese corazón solo el que pronto te convencerá querida amiga de que el más noble y más puro de todos es aquel en que hemos nacido practiquemos pues con exactitud con alegría ese culto suave y consolador que llene aquí abajo nuestros momentos más hermosos y que insensiblemente conducidos amándole al término último de nuestra vida que sea por un camino de amor y las delicias por donde vayamos a depositar en el seno del eterno este alma emanada de él únicamente formada para conocerle y da la que solo hemos debido gozar para creer en él y para adorarle así como me hablaba la señora de Lenins así es como mi espíritu se fortificaba con sus consejos y como mi alma se purificaba basó su ala sagrada más ya os lo he dicho pasó en silencio todos los pequeños pormenores de los sucesos de mi vida en esa casa para no contaros más que lo esencial son mis culpas lo que debo revelaros hombre generoso y sensible y cuando el cielo quiso permitirme vivir en paz en la senda de la virtud no hice otra cosa que agradecérselo y callarme no había dejado de escribir a la señora de Berguín regularmente recibía dos veces al mes sus noticias y aunque sin duda hubiera debido renunciar a este trato aunque la reforma de mi vida y de mejores principios me forzasen en cierta forma a romperlo lo que debía al señor de Saint-Pratt y más que todo eso debo confesarlo un sentimiento secreto que siempre me arrastre invenciblemente hacia los lugares en que tantos objetos queridos me encadenaran antes la esperanza quizá de saber un día nuevas de mi hijo todo en fin me incitó a continuar una relación que la señora de Berguín tuvo la corrección de sostener siempre de modo regular yo trataba de convertirla y alababa las dulzuras de la vida que yo llevaba más ella las trataba de quimeras no cesaba de reírse de mil resoluciones y de combatirlas y siempre firme en la suya me aseguraba que nada en el mundo sería capaz de debilitarlas me hablaba de los nuevos prosélitos que se entretinía en hacer ponía su docilidad muy por encima de la mía sus multiplicadas caidangueran según decía aquella mujer perversa pequeños triunfos que nunca recogía ella sin delicia y el placer de arrastrar aquellos jóvenes corazones al mal la consolaba de no poder hacer todo lo que su imaginación le dictaba a menudo rogaba la señora de Lenin prestarme su pluma elocuente para derribar a mi adversario ella consentía con alegría la señora de Berguín nos respondía y sus sofismas a veces muy fuertes nos obligaban a recurrir argumentos que habrían resultado victoriosos con un alma sensible en los que la señora de Lerins pretendía y con razón que se hallaba inevitablemente todo cuanto debía destruir el vicio y confundir la incredulidad de vez en cuando yo pedía a la señora de Berguín noticias de aquel al que todavía amaba mas o ella no pudo o nunca quiso hacérvela saber ya es hora señor de que lleguemos a esta segunda catástrofe de mi vida a esta anécdota sangrienta que rompe mi corazón cada vez que se presenta a mi mente y que enseñando os el crimen horrible de que soy culpable os hará sin duda renunciar a los proyectos demasiado lisonjeros que os formabais sobre mí la casa de la señora Lerings todo lo regular que he podido describirosla se abría sin embargo algunos amigos la señora de Dalfor mujer de cierta edad vinculada antes a la princesa de Piamonte y que venía a vernos muy a menudo pidió cierto día permiso a la señora de Lerings para presentarle a un joven que le había sido recomendado expresamente y que ella tendría mucho gusto en introducir en una casa donde los ejemplos de virtud que sin cesar recibiría no podrían sino contribuir a formarle el corazón mi protectora se excusó diciendo que nunca recibiría jóvenes luego vencida por las apremiantes solicitudes de mi amiga consintió en ver al caballero de Saint-Gens éste apareció sea presentimiento sea lo que bien os parezca al ver a este joven se apoderó de mí un estremecimiento general causa ya me fue imposible dilucidar estuve a punto de desmayarme no hallando motivo a este extraño efecto lo atribuí algún malestar interno y Saint-Gens dejó de impresionarme pero si aquel joven me había agitado de esa forma nada más verme igual efecto se había manifestado en él lo supe de sus propios labios Saint-Gens estaba lleno de una veneración tan grande por la casa cuya entrada le habían abierto que no se atrevía a olvidarse de ella dejando escapar el fuego que le consumía tres meses pasaron antes de que se atreviera a decirme nada pero sus ojos me expresaban un lenguaje tan vivo que me era imposible equivocarme totalmente decidida a no volver a caer en una clase de falta a la que debía la desventura de mis días muy afirmada por los mejores principios estuve veinte veces a punto de avisar a la señora de Lerings de los sentimientos que yo creía percibir en aquel joven contenida luego por la pena que temía causarle adopté la decisión del silencio funesta resolución sin duda porque fue la causa de la espantosa desgracia que pronto voy a haceros saber teníamos la costumbre de pasar cada año seis meses en una casa de campo bastante bonita que poseía la señora de Lerings adotegua de París el señor de Saint-Prativalli a vernos a menudo para desgracia mía la gota se lo impidió ese año le fue imposible aparecer por allí digo para desgracia mía señor porque al tener naturalmente más confianza en él que en su pariente yo le había confesado las cosas que no pude decidirme nunca decir a otras y cuya confesión hubiera prevenido sin duda el funesto accidente que ocurrió Saint-Prativalli pidió permiso a la señora de Lerings para formar parte del viaje y como la señora de Dalford solicitara a sí mismo para él esta gracia le fue concedida en nuestro círculo todos estábamos inquietos por saber quién era aquel joven sobre su existencia nada parecía ni muy claro ni muy decidido la señora de Dalford nos lo daba como hijo de un gentil hombre de provincias al que ella estaba emparentada él olvidando a veces lo que había dicho la señora de Dalford se hacía pasar por Piamontes opinión que corroboraba bastante la forma en que hablaba italiano no hacía nada estaba sin embargo en la edad de hacer algo y no le veíamos decidido por ningún partido por otra parte una cara muy bonita digna de ser pintada porte muy decente palabra muy honesta toda la apariencia de una educación excelente pero en medio de esto una vivacidad prodigiosa una especie de impetuosidad en el carácter que nos asustaba algo desde el momento en que el señor de Saint James estuvo en el campo al no haber hecho sus sentimientos y no crecer por el freno que había tratado de imponerle le fue imposible ocultarnos yo temblé y sin embargo me volví lo bastante dueña de mí misma para no mostrarle otra cosa que piedad en verdad señor le dije es preciso que desconozcáis lo que podéis valer o que tengáis mucho tiempo que perder para emplearlo con una mujer que os dobla en edad pero suponiendo que yo fuera lo bastante loca para escucharos qué pretensiones ridículas os atreveríais a formar sobre mí las de unirme a vos por los lazos más santos señorita cuán poco me estimaríais si me supierais otros en verdad señor no haré pública la estreña escena de ver una mujer de treinta y cuatro años casarse con un niño de diecisiete ah cruel veríais esas debilidades desproporciones si existiese en el fondo de vuestro corazón la milésima parte de fuego que devora el mío es cierto señor que por lo que a mí se refiere estoy muy tranquila lo estoy hace muchos años y lo estaré según espero todo el tiempo que quiera Dios dejarme languidecer sobre la tierra me arrancáis hasta la esperanza de enterneceros algún día voy más lejos me atrevo a prohibiros que me habléis más tiempo de vuestras locuras ah hermosa florville queréis pues la desgracia de mi vida quiero su reposo y su felicidad todo eso no puede existir sino vos si en cuanto destruyáis esos sentimientos ridículos que nunca hubiera y debido concebir tratad de vencerlos tratad de ser dueño de vos vuestra tranquilidad renacerá no puedo no lo queréis es menester que nos separemos para que lo consigáis está dos años sin verme esa efervescencia se apagará no olvidaréis y seréis feliz ah nunca nunca la felicidad no estará para mí sino a vuestros pies y como el resto de la gente se acercaba a nuestra primera conversación quedó ahí tres días más tarde habiendo encontrado Saint-Ange en medio de volverme a encontrar sola quiso adoptar de nuevo el tono delante víspera pero esta vez le impuse silencio con tanto rigor que sus lágrimas corrieron con abundancia me dejó bruscamente me dijo que le colmaba la desesperación y que pronto se arrancaría la vida si continuaba tratándole así volviendo luego como un loco sobre sus pasos dijo señorita no conocéis el alma que ultrajáis no no la conocéis sabéis que soy capaz de llegar a los últimos extremos incluso aquellos que quizá estáis muy lejos de pensar sí a ellos llegaré mil veces antes de renunciar a la felicidad de ser vuestro y se retiró en medio de un dolor espantoso nunca tuve más tentada que entonces de hablar con la señora de Léginins pero os lo repito el temor a perjudicar al joven me contuvo me callé Saint Jane ya estuvo ocho días huyéndome apenas me hablaba me evitaba en la mesa en el salón en los paseos y todo eso sin duda para ver si este cambio de conducta producía en mi alma impresión si yo hubiera compartido sus sentimientos en medio era seguro pero yo estaba tan lejos de eso que apenas fingí darme cuenta de sus maniobras por fin me aborda al fondo de los jardines señorita me dice en el estado más violento del mundo por fin he conseguido calmarme vuestros consejos han causado sobre mí el efecto que esperabais ved como me he vuelto tranquilo no he tratado de encontraros sola más que para despedirme si voy a huir de vos para siempre señorita voy a huir de vos no veréis más a aquel a quien odiáis no volveréis a verle este proyecto me causa placer señor me gusta creeros por fin razonable pero añadí sonriendo vuestra conversión no me parece todavía muy real entonces como tengo que ser señorita para convenceros de mi indiferencia totalmente distinto a como os veo pero al menos cuando haya partido cuando no tengáis más el dolor de verme quizá creáis en esta razón a la que tantos esfuerzos hacéis por devolverme es cierto que sólo ese paso podría convencerme y no dejaré de aconsejaroslo sin cesar ah entonces soy para vos un objeto muy horroroso sois un hombre muy amable que debéis volar a conquistas de otro precio y dejar en paz a una mujer que no puede oíros sin embargo me oiréis dijo entonces furioso sí cruel me oiréis digáis lo que digáis los sentimientos de mi alma de fuego y la certeza de que no habrá nada en el mundo que no haga para mereceros o para obteneros no creáis al menos prosiguió impetuosamente no creáis en esta partida simulada la he fingido para probaros yo dejaros yo arrancarme del lugar que os posee antes me privaría mil veces de la luz del día odiásme perfida odiásme puesto que tal es mi desventurado destino pero no esperéis nunca apagaré mi el amor en que ardo por foz y Saint-Aus estaba en tal estado al pronunciar estas últimas palabras había conseguido conmoverme tanto por una fatalidad que nunca pude comprender que me volví para ocultar mis lágrimas y le dejé en el fondo del boquete donde había encontrado el medio de reunirse conmigo no me siguió le oí tirarse al suelo y abandonarse a los excesos del delirio más horrible yo misma debo confesarlo señor aunque totalmente segura de no experimentar ningún sentimiento de amor por aquel joven bien por consideración bien por recuerdo no pude impedir estallar a mi vez ahí me decía yo entregándome a mi dolor esas eran las palabras de Sennefal en esos mismos términos me expresaban los sentimientos de su llama igualmente en un jardín en un jardín como este no me decía que me amaría siempre y no me engañó cruelmente justo cielo tenía su misma edad a sennefal 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 eres tú quien todavía buscas quitarme mi reposo y no apareces bajo esos rasgos seductores para arrastrarme por segunda vez al abismo huye cobarde huye aborrezco ahora hasta tu recuerdo enjugué mis lágrimas y fui a encerrarme mi cuarto hasta la hora de la cena entonces bajé pero saint angie no apareció hizo decir que estaba enfermo y al día siguiente fue lo bastante hábil para no dejarme leer en su frente otra cosa que tranquilidad me equivocaba creí realmente que había hecho los suficientes esfuerzos sobre sí mismo para venciendo su pasión me engañé perfido ay que digo señor no le debo más inventivas no tiene derecho más que a mis lágrimas solo los tiene a mis remordimientos saint auge me parecía tan tranquilo solo porque sus planes estaban hechos así pasaron dos días y así a la tarde del tercero anunció públicamente su partida con la señora de Dalford su protectora tomó acuerdos relativos a sus asuntos comunes en París nos acostamos perdonad señor la turbación en que me asume por adelantado el relato de aquella espantosa catástrofe no aparece jamás a mi memoria sin hacer que me estremezca de horror como hacía un calor extremo me había tumbado sobre mi lecho casi desnuda mi doncella estaba fuera yo acababa de apagar mi bujía una bolsa de labor había quedado desgraciadamente abierta sobre mi cama porque acababa de cortar gasas que necesitaba al día siguiente apenas mis ojos comenzaron a cerrarse cuando oigo ruido me incorporo con presteza me siento cogida por una mano no te escaparas flor vil me dijo saint dines era él perdona el exceso de mi pasión más no no trate de sustraerte a ella es preciso que seas mía infame seductor exclamé yo huye al instante o teme los efectos de mi cólera no temo sino no poder poseerte mujer cruel prosiguió aquel ardiente joven precipitándose sobre mi tan hábilmente y en tal estado de furor que me convertí en su víctima antes de poder impedírselo encolerizada por el exceso de audacia decidida todo antes que a sufrir las consecuencias me arrojó desembrazándose de mí sobre las tijeras que tenía mis pies dueña sin embargo de mi furor busco su brazo para herirle en él y para asustarle mediante aquella decisión por parte mía más que para castigarle como merecía serlo al movimiento que siempre hago él redobla la violencia de los suyos huye traidor exclamé yo golpeándole en el brazo huye ahora mismo y avergüénzate de tu crimen oh señor una mano fatal había dirigido mis golpes el delventurado joven lanza un grito y cae sobre el enlosado encendida de nuevo mi bugía al instante me acerco santo cielo le he golpeado en el corazón expira me percipito sobre aquel cadáver ensangrentado le estrecho con delirio sobre mi seno agitado mi boca pegada a la suya quiere llamar un alma que exhala lavo su herida con mis lágrimas oh tú cuyo único crimen fue amarme demasiado digo yo en el extravio de la desesperación merecías un suplicio semejante debías perder la vida por mano de aquella a la que habría sacrificado la tuya oh desgraciado joven imagen de aquel al que adoraba si no es preciso más que amarte para devolverte la vida en este instante cruel en que desgraciadamente ya no puedes oírme si tu alma palpita aún que querría reanimarla al precio de mis días sabe que nunca me fuiste indiferente que nunca te vi sin turbación y que los sentimientos que experimentaba por ti eran quizá muy superiores a los del débil amor que ardía en tu corazón a estas palabras casi sin conocimiento sobre el cuerpo de aquel infortunado joven mi doncella entró había oído el ruido me atiende une sus fuerzos a los míos para devolver a Saint-Dain ya la vida ay todo es inútil salimos de aquella fatal habitación cerramos la puerta con cuidado nos llevamos la llave al instante volamos a París a casa del señor Saint-Prat hago que le despierten le entrego la llave de aquel funesto cuarto le cuento mi horrible aventura él me compadece me consuela y aunque está enfermo se dirige al punto a la casa de la señora de Lettins como aquella casa de campo estaba muy cerca de París bastó la noche a todas esas gestiones mi protector llega a casa de su pariente en el momento en que se levantan y cuando nada se había notado nunca ni padres ni amigos se condujeron mejor que en aquella circunstancia lejos de imitar a esas gentes estúpidas o feroces que no saben en tales crisis hacer otra cosa que propalar cuanto mancillar o hacer desgraciados tanto a sí mismos como cuanto les rodean apenas si los criados se enteraron de lo que había ocurrido y bien señor dijo aquí la señorita Florville interrumpiéndose a causa de las lágrimas que la ahogaban os casaréis ahora con la mujer capaz de tal asesinato soportaría y se en vuestros brazos una criatura que ha merecido el rigor de las leyes una desgraciada en fin a quien su crimen atormenta sin cesar que no ha tenido una noche tranquila desde ese cruel momento no señor no hay ni una sola en que mi desgraciada víctima no se haya presentado a mí inundando la sangre de que yo haya arrancado su corazón calmaos señorita calmaos o los ruego dijo el señor de Corval mezclando sus lágrimas salas de esta interesante mujer con el asma sensible que habéis recibido de la naturaleza concibo vuestros remordimientos pero no hay siquiera apariencias de crimen en tan fatal aventura es una desgracia horrible sin duda pero sólo eso nada de premeditado nada de atroz el único deseo de sustraeros al más odioso atentado un asesinato en una palabra hecho por azar en defensa tranquilizaos señorita tranquilizaos pues lo exijo el más severo de los tribunales no haría sino en jugar vuestras lágrimas oh cuántos habéis engañado si habéis temido que tal suceso os haga perder mi corazón todos los derechos de vuestras cualidades os aseguran en él no no bella flor vil esa ocasión lejos de deshonraros revela mis ojos el esplendor de vuestra virtud no os hace sino más digna de encontrar una mano consoladora que os salga a olvidar vuestros pesares lo que vos tenéis la bondad de decirme replicó la señorita de flor vil el señor de saint prath me lo dijo igualmente pero las excesivas bondades de uno y otro no ahogan los reproches de mi conciencia nada calmará nunca sus remordimientos no importa prosigamos señor debéis estar inquieto por el desenlace de todo esto la señora de dulfer quedó desolada sin duda aquel joven muy interesante por sí mismo le había sido recomendado particularmente para no lamentar su pérdida pero sintió las razones del silencio vio que el escándalo al perderme no devolvería la vida a su protegido y se cayó la señora de letines pese a la severidad de sus principios y a la excesiva regularidad de sus costumbres se comportó aún mejor si es posible por la prudencia y la humanidad con los caracteres distintos de la verdadera piedad primero hizo público en la casa que yo había cometido la locura de querer volver a París durante la noche para gozar de la frescura del tiempo que ya estaba perfectamente enterada de aquella pequeña extravagancia que por lo demás yo había hecho muy bien puesto que su propio proyecto era ir a cenar aquí aquella misma noche con este pretexto envió allí a todos sus criados una vez sola con el señor de Saint-Imperate y su amiga mandaron a buscar al cura el pastor de la señora de letines debía ser un hombre tan prudente y tan esclarecido como ella entregó sin dificultad un atestado en regla a la señora de Duffford y enterró él mismo secretamente con dos de sus criados a la desgraciada víctima de mi furor cumplidos estos cuidados todo el mundo reapareció todas las partes juraron secreto y el señor de Saint-Imperate vino a calmarme participándome de cuando acababa de hacerse para sepultar mi falta en el más profundo olvido pareció desear que yo volviese a mi vida ordinaria en casa de la señora de Lerings ella estaba dispuesta a recibirme yo no pude soportarlo entonces él me aconsejó distraerme la señora de Berkin con la que nunca había dejado de estar en trato como os he dicho señor me incitaba siempre a ir a pasar algunos meses con ella yo hablé de este proyecto con su hermano él lo aprobó y ocho días después partí para Lorena pero el recuerdo de mi crimen me perseguía por todas partes nada conseguía calmarme me despertaba en medio de mi sueño creyendo oír los gemidos y los gritos de aquel desventurado Saint-Ange le veía ensangrentado a mis pies reprochar mi barbarie asegurarme que el recuerdo de aquella horrorosa acción me perseguiría hasta mis últimos instantes y que yo no conocía el corazón que había desgarrado una noche entre otras Saint-Ange aquel desgraciadamente al que yo no había olvidado puesto que sólo él me arrastraba aún a Nancy Saint-Ange me hacía ver a la vez dos cadáveres el de Saint-Ange y el de una mujer desconocida para mí él derramaba sobre sus dos lágrimas y me mostraba no lejos de allí un ataúd erizado de espinas que parecía abrirse para mí me desperté en una habitación espantosa mil sentimientos confusos se elevaron entonces en mi alma una voz secreta parecía decirme si mientras respires esta desventura víctima te arrancará lágrimas de sangre que cada noche vendrán más abrazadoras y el aguijón de tus remordimientos se acusará sin cesar en lugar de embotarse ese fue el estado en que llegué a Nancy señor mil nuevos pesares me esperaban cuando una vez la mano del destino insiste sobre nosotros solo reduplicándose sus golpes nos aplastan iba a alojarme en casa de la señora de Berkín me lo había rogado en su última carta y era para ella según decía un placer volverme a ver pero en qué situación santo cielo las dos íbamos a saborear una alegría ella estaba en el lecho de muerte cuando yo llegué quién me lo hubiera dicho gran Dios hacía quince días que me había escrito que me hablaba de sus placeres presentes y me anunciaba los próximos he ahí lo que son los proyectos de los mortales es en el momento en que los forman es en medio de sus diversiones cuando la despiadada muerte viene a cortar el hilo de sus días y viviendo sin ocuparse nunca de este instante fatal viviendo como si debieran existir siempre desaparecen en esa nube oscura de la inmortalidad incierto de la suerte que les espera permitid señor que interrumpa un momento el relato de mis aventuras para hablaros de esta pérdida y para pintaros el estoicismo espantoso que acompañó a esta mujer a la tumba la señora de Berkin que ya no era joven tenía por entonces cincuenta y dos años tras una partida loca para su edad se arrojó al agua para refrescarse se encontró mal la llevaron a su casa en un estado horrible al día siguiente se le declaró una influsión de pecho al sexto día le anunciaron que tenía apenas veinticuatro horas de vida aquella noticia no la asustó sabía que iba a venir encomendó que me recibieran llegó y tras la sentencia del médico era aquella misma noche la que debía expirar se había hecho colocar en una habitación amueblada con todo el lujo y la elegancia posibles estaba allí acostada negligentemente ataviada sobre una cama voluptuosa cuyas cortinas de grueso turz lila estaban graciosamente levantadas por guirnaldas de flores naturales ramilletes de claveles de jazmines de tuberosas y de rosas adornaban todos los rincones de su habitación la deshojaba en una canastilla cubría con ellas tanto su habitación como su lecho me tiende la mano en cuanto me ve acércate flor me dijo abrázame en mi lecho de flores que mayor y que hermosa te has vuelto oh de veras hija mía la virtud te sienta bien te han dicho mi estado te lo han dicho flor también yo lo sé dentro de pocas horas no viviré no había pensado volver a verte por tan poco tiempo y cuando vio mis ojos cubrirse de lágrimas dijo vamos loca no seas niña me crees acaso muy desgraciada no he gozado tanto como ninguna otra mujer en el mundo no pierdo sino los años en que tenía que renunciar a los placeres y que hubiera sido yo sin ellos de veras no me quejo de no haber vivido de vieja dentro de algún tiempo ningún hombre hubiera querido nada de mí y nunca quise vivir más de lo suficiente para no inspirar asco la muerte no es de temer hija mía más que para los que creen siempre entre el infierno y el paraíso incierto de cual se abrirá para ellos esa ansiedad les aflige para mí no espero nada para mí que estoy totalmente segura de no ser más desgraciada después de mi muerte de lo que ahora en vida voy a dormirme tranquilamente en el seno de la naturaleza sin pena y sin dolor sin remordimiento sin inquietud he pedido que me pongan sobre mi cuna de jazmines ya preparan mi sitio allí estaré flor vil y los átomos emanados de este cuerpo destruido servirán para nutrir para hacer geminar la flor que más amo de todas mira continuó ella jugueteando con un ramo de esa planta sobre mis mejillas el año próximo al oler estas flores respirarás en su seno el alma de tu antigua amiga al lanzarse hacia las fobres de tu cerebro te proporcionarán bellas ideas te esforzarás a pensar todavía en mí mis lágrimas volvieron a abrirse nuevo cauce estreché las manos de aquella desventurada mujer y quise cambiar aquellas espantosas ideas de materialismo por algunos sistemas menos impíos más apenas sube apuntado ese deseo cuando la señora de Berkín me rechazó con horror oh flor vil exclamó no en venenes te lo ruego mis últimos momentos con tus errores y déjame morir tranquila no ha sido para adoptarlos a la hora de mi muerte por lo que os he detestado toda mi vida yo me callé que hubiera conseguido mi endeble elocuencia junto a tácita firmeza hubiera afligido a la señora de Berkín sin convertirla la humanidad se oponía a ello ella llamó y al punto oí un concierto dulce y melodioso cuyos sonidos parecían salir de un gabinete vecino así es como pretendo morir dijo aquella epicúrea no es mejor esto flor vil que rodeada de curas que llenaría mis últimos momentos de turbación de alarma y desespero no quiero enseñar a tus devotos que sin padecerme a ellos se puede morir tranquilo quiero convencerle de que no es religión lo que hace falta para morir en paz sino sólo valor y razón la hora avanzaba entró un notario a ella le había hecho llamar cesa la música dicta sus últimas voluntades sin hijos viuda desde hacía varios años y por consiguiente dueña de muchas cosas hizo legados a sus hijos y a sus criados luego sacó un cofrecito de un secreter situado junto a su cama esto es lo que ahora me queda dijo un poco de dinero en metálico y algunas joyas divirtámonos el resto de la velada somos seis en mi cuarto voy a hacer seis lotes con estos será una lotería echaréis a suerte entre vosotros y cogeréis lo que os haya tocado yo no daba crédito a la sangre fría de aquella mujer me parecía increíble tener tantas cosas que reprocharse y llegar a su último momento con semejante calma efecto funesto de la incredulidad si el fin horrible de algunos malvados hace temblar cuánto más no debe espantar un endurecimiento tan constante sin embargo se hace lo que ella desea manda a servir una colación magnífica come de varios platos bebe vino de españa y licores tras haberle dicho al médico que en el estado en que se encuentra da igual se sortea la lotería nos tocan a cada uno cerca de cien luises bien en oro en joyas ese breve juego apenas terminaba cuando una crisis violenta la dominó y bien llega la hora le dijo el médico siempre con la serenidad más entera eso me temo señora ven pues florville me dijo ella tendiéndome los brazos ven al recibir mi último adiós quiero expirar en el seno de la virtud me aprieta fuertemente contra ella y sus hermosos ojos se cierran para siempre extraña en aquella casa sin duda que pudiera retenerme allí salida inmediato os dejo que imaginéis en qué estado y cuánto ensombrecía aún aquel espectáculo mi imaginación había demasiada distancia entre la forma de pensar de la señora de Berkeley y la mía para que yo pudiera amarla muy sinceramente no era ella además la causa primera de mi deshonor de todos los reveses que le habían seguido sin embargo aquella mujer hermana del único hombre que realmente se preocupó de mí no había tenido nunca sino un proceder excelente conmigo incluso al expirar me colmaba aún mis lágrimas fueron pues sinceras y su amargura se duplicó al reflexionar que con excelentes cualidades aquella miserable criatura se había perdido involuntariamente y que rechazada ya del seno del eterno sufrirá sin duda cruelmente las penas debidas a una vida tan depravada la bondad suprema de Dios vino no obstante a ofrecerse a mí para calmar aquellas desoladas ideas me puse de rodillas me atreví a rogar al ser de los seres que perdonase aquella desventurada yo que tantas necesidades tenía de la misericordia del cielo me atreví a implorarle por otros y para influirle en cuanto de mí podía depender uní diez luises de mi dinero al lote ganado en casa de la señora de Berkin e hice distribuir en el acto la suma entre los pobres de su parroquia por lo demás las intenciones de aquella infortunada se siguieron puntualmente había adoptado acuerdos demasiado seguros para que pudiesen fallar fue depositada en su bosquete de jazmines sobre el que había grabada una sola palabra así murió la hermana de mi amigo más querido llena de ingenio y de conocimiento llena de gracias y de talentos la señora de Berkin hubiera podido con otra conducta merece la estima y el amor de todo el que pudiera haberla conocido no consiguió más que el desprecio sus desórdenes aumentaban al envejecer nunca es uno más peligroso cuando no se tienen principios que a la edad en que deja uno de ruborizarse la depravación cangrena el corazón los primeros defectos se refinan e insensiblemente se llega a los crímenes pensando todavía no estar más que en los errores pero la increíble ceguera de su hermano no dejó de sorprenderme tal es la señal distintiva del candor y de la bondad las gentes honradas no sospechan nunca el mal de que ellos mismos son incapaces y por eso son tan fácilmente víctimas del primer bandido que se apodera de ellos y de ahí viene que sea tan fácil y tan escasamente glorioso el engañarles el insolente bribón que lo intenta no trabaja sino en envilecerse y sin haber probado siquiera su talento para el vicio no ha prestado sino esplendor a la virtud al perder a la señora de Berkey yo perdía toda esperanza de saber nuevas de mi amante y de mi hijo como bien supondréis no había osado hablarle de ello en el horrible estado en que la había visto aniquilada por esta catástrofe muy fatigada de un viejo hecho en una situación cruel de espíritu decidí descansar algún tiempo en Nancy en el albergue en que me había alojado sin ver absolutamente a nadie puesto que el señor de Saint-Platt había parecido desear que disimulara allí mi nombre fue desde allí desde donde escribí a ese querido protector decidida no partir sino después de su respuesta una desgraciada muchacha que no es nada vuestro señor le decía que no tiene derecho más que a vuestra piedad peturba eternamente vuestra vida en lugar de hablaros sólo del dolor en que debéis estar por la pérdida que acabáis de sufrir osa hablaros de ella pediros vuestras órdenes y esperarlas etcétera pero estaba escrito que la desgracia me seguiría a todas partes y que perpetuamente sería yo o testigo o víctima de sus siniestros efectos volví una noche bastante tarde de tomar el aire con mi doncella no me acompañaba más que esa joven y un lacayo de alquiler que había tomado al llegar a Nancy todo el mundo estaba ya acostado en el momento de entrar en mi cuarto una mujer de unos 50 años alta muy bella todavía a la que conocía de vista porque me alojaba en el mismo piso que ella salió de pronto de su habitación vecina de la mía y se arrojaba armada de un puñal en otro cuarto frontero la acción lógica es mirar vuelo mis criados me siguen en un abrir y cerrar de ojos sin que tengamos tiempo de llamar ni de socorrer vemos aquella miserable precipitarse sobre otra mujer hundirle 20 veces su arma en el corazón y volver a su cuarto extraviada sin haber podido descubrirnos al principio creíamos que aquella mujer se había vuelto loca no podíamos comprender un crimen del que no descubríamos ningún motivo mi doncella y mi doméstico quisieron gritar un movimiento más imperioso cuya causa no pude adivinar me obligó a hacerles callar a cogerles por el brazo y arrastrarles conmigo mi cuarto donde nos encerramos inmediatamente pronto se dejó oír un jaleo tremendo la mujer a la que acababan de apuñalar se había arrojado como había podido a las escaleras lanzando huyidos espantosos antes de expirar había tenido tiempo de nombrar a la que la asesinaba y como se supo que nosotros éramos los últimos que habían vuelto al albergue fuimos detenidos al mismo tiempo que la culpable al no dejar ninguna duda sobre nosotros las confesiones de la moribunda se contentaron con hacernos saber que no podíamos salir del albergue hasta la conclusión del proceso la criminal arrastrada a prisión no confesó nada y se defendió con firmeza no había otros testigos que mis criados y yo hubo que comparecer hubo que hablar hubo que ocultar con cuidado aquella turbación que me devoraba en secreto a mí que merecía la muerte como aquella a la que mis declaraciones forzadas iban a llevar a suplicio porque en circunstancias más o menos semejante yo era culpable de un crimen no sé lo que habría dado por evitar aquellas crueles declaraciones al dictarla me parecía que arrancaban tantas gotas de sangre de mi corazón como palabras profería sin embargo hubo de decirlo todo confesamos lo que habíamos visto por más convicción que hubiera por otra parte sobre el crimen de aquella mujer cuya historia consistía en haber asesinado a su rival por más seguro digo que estuvieran de aquel delito nosotros supimos positivamente luego que sin nosotros hubiera sido imposible condenarla porque había en la aventura un hombre comprometido que escapó y del que bien se hubiera podido sospechar pero nuestras confesiones las del acayo de alquiler sobre todo que era hombre de albergue hombre vinculado a la casa en que el crimen había ocurrido aquellas crueles declaraciones a las que no podíamos negarnos sin comprometernos sellaron la muerte de aquella infortunada en mi última confrontación aquella mujer examinándome con el mayor sobrecogimiento me preguntó mi edad treinta y cuatro le dije treinta y cuatro años y sois de esta provincia no señora ¿os llamáis Frorville? sí respondí así es como me llaman no os conozco prosiguió pero sois honesta estimada según dicen en esta ciudad para mí desgraciadamente con eso basta luego continuando conturbación señorita un sueño os ha presentado a mí en medio de los horrores en que me veis estabais en él con mi hijo porque soy madre y desventurada como veis teníais el mismo rostro la misma talla el mismo traje y el canal estaba ante mis ojos un sueño exclamé yo un sueño señora y presentándose el mío al punto a mi espíritu los rasgos de aquella mujer me sorprendieron la reconocí por aquella que se había presentado a mí con Senneval cerca del ataúd derizado de espinas mis ojos se inundaron de llanto cuanto más miraba aquella mujer más tentada estaba a decidirme quería pedir la muerte en su lugar quería huir y no podía arrancarme cuando se vio el estado horroroso en que ella me ponía como estaban persuadidos de mi inocencia se contentaron con separarnos yo volví a mi cuarto aniquilada abrumada por mis sentimientos diversos cuya causa no podía distinguir y al día siguiente aquella miserable fue conducida a la muerte el mismo día recibí la respuesta del señor de Saint Pratt me incitaba a volver no debiéndome ser muy agradable Nancy tras las funestas escenas que acababa de ofrecerme le abandoné inmediatamente y me encaminé hacia la capital perseguida por el nuevo fantasma de aquella mujer que parecía gritarme a cada instante eres tú desventurada eres tú quien me envía a la muerte y no sabes a quién arrastra ella tu mano transportada por tantas desgracias perseguida por tantos pesares rogué al señor de Saint Pratt que me buscase algún retiro donde pudiera acabar mis días en la soledad más profunda y en los deberes más rigurosos de mi religión me propuso aquel en que me habéis hallado señor me establecí allí aquella misma semana sin volver a salir más que para venir a ver dos veces al mes a mi querido protector y para pasar algunos instantes en casa de la señora Deriner pero el cielo que quiere golpearme cada día con golpes sensibles no me dejó gozar largo tiempo de esta última amiga tuve la desgracia de perderla el año pasado su ternura hacia mí no quiso que yo me separase de ella en sus crueles instantes y fue igualmente en mis brazos donde rindió los últimos suspiros más quien lo hubiera pensado señor esta muerte no fue tan tranquila como la de la señora de Berkin esta al no haber esperado nunca nada no te vio perderlo todo la otra pareció estremecerse a ver desaparecer el objeto cierto de su esperanza ningún remordimiento me había sorprendido en la mujer a la que debía asaltar en tropel la que nunca se había puesto en situación de tenerlos los concibió al morir la señora de Berkin no lamentaba sino no por haber hecho suficiente mal la señora de Lerings expiraba arrepentida del bien que no había hecho la una se cubría de flores deporando solo la pérdida de sus placeres la otra quiso morir sobre una cruz de cenizas desolada por el recuerdo de las horas que no había ofrecido a la virtud estas contrariedades me sorprendieron cierto relajamiento se apoderó de mi alma porque me dije en tales instantes no es la calma la parte de la prudencia cuando parecía hacerlo de la mala conducta pero fortalecida al instante por una voz celeste que parecía tronar en el fondo de mi corazón exclamé me toca a mí sondear las voluntades del eterno lo que veo me asegura un mérito más los terrores de la señora de leirin son las solicitudes de la virtud la cruel apatía de la señora de ver quien no es más que el último extravío del crimen a si puedo elegir mis últimos instantes que dios me conceda la gracia de aterrorizarme como la una antes que aturdirme al ejemplo de la otra tal es finalmente la última de mis aventuras señor hace dos años que vivo en la asunción donde me colocó mi bienhechor sí señor hace dos años que vivo allí sin que haya tenido aún un instante de reposo sin que haya pasado una sola noche sin que la imagen de aquel infortunado de Saint-Angie y aquella de la desventurada que hice condenar en Nancy no se hayan presentado a mis ojos he ahí el estado en que me habéis encontrado he ahí las cosas secretas que tenía que revelaros no era deber mío deciroslo antes de ceder a sentimientos que os encañan ved si ahora es posible que yo pueda ser digna de vos ved si aquella cuya alma está desconsolada de dolor puede aportar alguna alegría a los instantes de vuestra vida ah creedme señor dejad de haceros ilusiones dejadme volver al retiro severo que es el único que me conviene no me arrastréis de él sino para tener perpetuamente ante vos el espectáculo horroroso del remordimiento del dolor del infortunio la señorita de Florville no había terminado sin dejar de encontrarse en una agitación violenta vivaz por naturaleza sensible y delicada era imposible que el relato de sus desgracias no le hubiera afectado considerablemente el señor el señor de Florville que en los últimos sucesos de aquella historia no veía más que los primeros razones plausibles que debieran perturbar sus proyectos puso en práctica todo para calmar aquella que amaba os repito señorita les decía hay cosas fatales y singulares en lo que acabáis de hacerme saber pero no veo ni una sola que pueda alarmar vuestra conciencia ni perjudicar vuestra reputación un lío a los dieciséis años de acuerdo pero cuántas excusas no tenéis para vos vuestra edad las seducciones de la señora de Berkina un joven quizá muy amable que nunca habéis vuelto a ver no es eso señorita continuó el señor Corval con cierta inquietud que verosilmente no volveréis a ver siquiera jamás o jamás con total seguridad respondió Florville adivinando los motivos de inquietud del señor de Corval pues bien señorita concluyamos prosiguió este terminemos os lo ruego y dejadme convenceros lo antes posible de que nada hay en el relato de vuestra historia que pueda minorar en el corazón de un hombre honrado ni la extrema consideración debida a tantas virtudes ni el homenaje exigido por tantos atractivos la señorita de Florville pidió permiso para volver a una París para consultar a su protector por última vez prometiendo que ningún obstáculo nacería por supuesto de su lado el señor de Corval no pudo negarse a ese honesto deber se marchó y volvió al cabo de ocho días con Saint Pratt el señor de Corval colmó este último de atenciones le testimonio de la manera más sensible cuán halagado estaba por unirse con aquella a quien él se dignaba proteger le suplicó conceder siempre el título de pariente a aquella persona Saint Pratt respondió como debía las atenciones del señor Corval y continuó dándole las opiniones más ventajosas de el carácter de la señorita Florville por fin apareció aquel día tan deseado por Corval la ceremonia se celebró y durante la lectura del contrato se quedó muy sorprendido cuando vio que sin haberselo advertido a nadie el señor de Saint Pratt había hecho añadir en favor de aquel matrimonio cuatro mil libras de renta más a la pensión de igual suma que ya le dejaba la señorita de Florville y un legado de cien mil francos a su muerte aquella interesante muchacha derramó abundantes lágrimas al ver las nuevas bondades de su protector y se encontró halagada en el fondo por poder ofrecer aquel que tenía bien pensar en ella una fortuna por lo menos igual a la que él poseía la amenidad la alegría pura las promesas recíprocas de estima y de afecto presidieron la celebración de aquel himeneo de aquel himeneo fatal cuyas las andorchas apagaban secretamente las furias el señor de saint prath pasó ocho días en casa de corval así como los amigos de nuestro recién casado pero los dos esposos no le siguieron a parís decidieron permanecer hasta la entrada del infierno en su casa de campo con objeto de poner en sus asuntos el orden necesario para que luego pudieran tener una buena casa en parís el señor de saint prath se encargó de buscarles una agradable vivienda cerca de su casa a fin de verse más a menudo y con la esperanza lisonjera de todos esos acuerdos agradables el señor y la señora de corval habían pasado ya cerca de tres meses juntos había incluso seguridades de embarazo de que se habían apresurado a participar el amable saint prath cuando un acontecimiento imprevisto vino a marchitar la prosperidad de estos felices esposos y a trocar en horrible cipres las tiernas rosas del limeneo aquí mi pluma se detiene debería pedir gracias a los lectores suplicarle no ir más lejos sí sí que se detengan ahora mismo si no quieren estremecerse de horror triste condición de la humanidad sobre la tierra cruel es efecto de la extravagancia del destino porque es preciso que la desventura flor vil que el ser más virtuoso más amable y más sensible resulte por un inconcebible encadenamiento de fatalidades el monstruo más abominable que haya podido crear la naturaleza cierta noche leía esta tierna esposa junto a su marido una novela inglesa de una terrible perfidia y que estaba muy de moda por entonces indudablemente dijo arrojando el libro es una criatura casi tan desgraciada como yo tan desgraciada como tú dijo el señor de Courval estrechando su querida esposa en sus brazos oh flor vil había creído haberte hecho olvidar tus desgracias veo de sobra que me he engañado tenías que decirme lo tan duramente más la señora de Courval se había vuelto como insensible no respondió una palabra a las caricias de su esposo por un movimiento involuntario le rechaza con espanto y va a precipitarse lejos del sobre un sofá donde se funden lágrimas en vano aquel honrado esposo se arroja a sus pies en vano ruega a aquella mujer que idolatra que se calme o que le haga saber al menos la causa de semejante exceso de desesperación la señora de Courval continúa rechazándole apartándose cuando él quiere enjugar sus lágrimas hasta el punto de que Courval no dudando ya que un recuerdo funesto del antiguo pasado de Flourville ha venido a inflamarla de nuevo no pudo dejar de hacerle algunos reproches la señora de Courval los escucha sin responder nada pero levantándose al fin dice no señor os equivocáis interpretando así el acceso de dolor que acabo de ser presa no son los recuerdos los que me alarman son los presentimientos los que me aterrorizan me siento feliz con vos sí muy feliz y no nací para hacerlo es posible que lo sea mucho tiempo la fatalidad de mi estrella es tal que nunca la aurora de la felicidad es para mí otra cosa que el relámpago que precede al rayo y eso es lo que me hace temblar temo que no estemos destinados a vivir juntos hoy esposa vuestra quizá ya no lo sea mañana una voz secreta grita en el fondo de mi corazón que toda esta felicidad no es para mí más que una sombra que va a disiparse como una flor que nace y se apaga en un día no me acuséis pues ni de capricho ni de enfriamiento no soy culpable sino de un gran exceso de sensibilidad de un desgraciado don de ver todas las cosas por el lado más siniestro secuela cruel de mil reveses y el señor de Courval a los pies de su esposa se esforzaba por carmarla con sus caricias con sus palabras sin no obstante conseguirlo cuando de pronto eran alrededor de las siete de la tarde en el mes de diciembre un doméstico vía de decir que un desconocido pide con insistencia hablar con el señor de Courval Flourville se estremece lágrimas involuntarias surcan sus mejillas vacila quiere hablar su voz expira entre sus labios el señor de Courval más ocupado del estado de su mujer que de lo que hacen saber responde agriamente que esperen y vuelen socorro de su esposa pero la señora de Courval temiendo sucumbir al movimiento secreto que la impulsa queriendo ocultar lo que experimenta ante el extraño que anuncian se levanta con fuerza y dice no es nada señor no es nada que le hagan entrar el lacayo sale vuelve al momento seguido de un hombre de 37 a 38 años que lleva marcadas en su fisionomía por otra parte agradable las señales de la pesadumbre más inveterada oh padre mío exclama el desconocido arrojándose a los pies del señor de Courval reconoceréis al desgraciado hijo separado de vos hace 22 años demasiado castigado en sus crueles faltas por los reveses que no han cesado de abrumarle desde entonces como vos mi hijo grandios que acontecimiento ingrato puede haberte hecho recordar mi existencia mi corazón ese corazón culpable que no dejó sin embargo nunca de amaros escuchadme padre mío escuchadme tengo desgracias mayores que las mías que revelaros dignaos sentaros y oírme y vos señora prosiguió el joven Courval dirigiéndose a la esposa de su padre perdonad en que la primera vez en mi vida en que os rindo mi homenaje me encuentro forzado a descubrir ante vos horribles desgracias de familia que ya no es posible ocultar a mi padre hablad señor hablad dijo la señora de Courval malvociendo y arrojando una mirada extraviada sobre aquel joven el lenguaje de la desgracia no es nuevo para mí lo conozco desde mi infancia y nuestro viajero mirando entonces de hito en hito a la señora de Courval le respondió con una especie de turbación involuntaria vos desgraciada señora oh santo cielo podéis serlo tanto como nosotros se sientan el estado de la señora de Courval sería imposible de describir pone los ojos sobre aquel caballero vuelve a hundirlos en el suelo suspira con agitación el señor de Courval llora y su hijo trata de calmarle suplicándole que le preste atención finalmente la conversación toma un giro más moderado tengo tantas cosas que deciros señor dice el joven Courval que me permitiréis suprimir los detalles para haceros saber más que los hechos y exijo vuestra palabra así como la de la señora de no interrumpirlos hasta que haya acabado de exponeroslos yo os dejé a la edad de quince años señor mi primer impulso fue seguir a mi madre a quien yo tenía la ceguera de preferidos ella se había separado de vos hacía muchos años me reuní con ella en la Ion donde sus desórdenes me espantaron hacia tal punto que para conservar el resto de los sentimientos que le debía me vi obligado a huir de ella pasé a Estrasburgo donde se encontraba el regimiento de Normandía la señora de Courval se emociona pero se contiene esperé algún interés al coronel prosiguió el joven Courval me di a conocer a él me dio una subtenencia el año siguiente fui con el regimiento de guarnición a Nancy allí me enamoré de una pariente de la señora de Berkin seduje a aquella joven tuve un hijo de ella y abandoné cruelmente a la madre a estas palabras la señora de Courval se estremeció un gemido sordo se exhaló de su pecho pero continuó mostrándose firme aquella desgraciada aventura fue la causa de todas mis desdichas puse el hijo de aquella infortunada señorita en casa de una mujer cerca de Mitch que me prometió cuidar de él y volví algún tiempo después a mi regimiento me reprocharon mi conducta no haber podido reaparecer la señorita en Nancy me acusaron de haber causado su perdición demasiado amable para no haber interesado toda la ciudad encontró allí vengadores me batí maté a mi adversario y pasé a Turín con mi hijo que volví a buscar cerca de Mitch serví doce años junto al rey de Cerdeña pero no os hablaré de las desventuras que allí sufrí son innumerables es al dejar Francia cuando se aprende a añorarla sin embargo mi hijo crecía y prometía mucho habiendo trabado conocimiento en Turín con una francesa que había acompañado aquella princesa nuestra que se casó en esa corte y habiéndose interesado esa respetable persona en mis desventuras osé proponerle llevar a mi hijo a Francia para perfeccionar allí su educación prometiéndole arreglarlo bastante en mis asuntos para venir a retirarlo de sus manos a los seis años ella aceptó se llevó a París a mi desgraciado hijo no descuido nada para educarle bien y me dio cumplidamente noticias de él yo aparecí un año antes de lo que había prometido llego a casa de esa señora lleno del dulce consuelo de abrazar a mi hijo de estrechar en mis brazos aquella prenda de sentimiento traicionado pero aún quemaba mi corazón vuestro hijo ya no existe me dijo aquella digna amiga derramando lágrimas fue víctima de la misma pasión que causó la desgracia de su padre le habíamos llevado al campo allí se enamoró de una muchacha encantadora cuyo nombre jurado callar arrastrado por la violencia de su amor quiso coger por la fuerza lo que se le negaba por virtud un golpe solo dirigido a asustarle penetró hasta su corazón y lo derribó muerto aquí la señora de Courval cayó en una especie de abatimiento que hizo temer por un momento que estuviera a punto de perder la vida sus ojos estaban fijos su sangre ya no circulaba el señor de Courval que captaba de sobra la funesta relación de aquellas desventuradas aventuras interrumpió a su hijo y voló hacia su mujer ella se reanima y con un valor heroico dice dejemos proseguir a vuestro hijo señor quizá no haya llegado yo al cabo de mis desgracias mientras tanto el joven Courval sin comprender nada del pesar de aquella dama por hechos que parecía no concedirle sino indirectamente pero percibiendo algo incomprensible para él los rasgos de la esposa de su padre no deja de mirarla completamente emocionado el señor de Courval coge la mano de su hijo y distrayendo su atención por Florville le ordena proseguir ciñéndose solo a lo esencial y cumplir los detalles porque tales relatos contienen particularidades misteriosas que resultan de poderoso interés desesperado por la muerte de mi hijo continúa el viajero sin nada que pudiera retenerme en Francia salvo vos padre mío mas no osaba acercarme y huía de vuestra cólera resolví viajar a Alemania desventurado autor de mis días lo que debo deciros todavía es lo más cruel dijo el joven Courval rociando de lágrimas las manos de su padre me atrevo a suplirar que os arméis de valor al llegar Nancy me encuentro de que una tal señora del bares ese era el nombre que había adoptado mi madre en sus desórdenes cuando os hizo creer en su muerte me entero digo que esa tal señora del bares acaba de ser encancelada por haber apuñalado su rival y que quizás sea ejecutada al día siguiente oh señor exclamó en esto la desventurada flor vila arrojándose en brazos de su marido con lágrimas y gritos oh señor veis todas las consecuencias de mis desventuras sí señora veo todo dijo el señor de corval veo todo señora pero ruego que dejéis terminar a mi hijo flor vil se contuvo pero apenas respiraba no tenía ni un solo sentimiento que no estuviera comprometido ni un solo nervio cuya contracción no fuese espantosa proseguid hijo mío proseguid dijo aquel desventurado padre dentro de un momento os explicaré todo pues bien señor continuó el joven corval me informo si no hay un malentendido en los nombres pero desgraciadamente era demasiado cierto que aquella criminal era mi madre pido verla lo obtengo caigo en sus brazos muero culpable me dice aquella infortunada pero hay una fatalidad horrible en el suceso que me conduce a la muerte otra persona debía ser sospechosa lo hubiera sido todas las pruebas extraban contra él una mujer y sus dos domésticos que el azar hacía que se encontrasen en ese albergue vieron mi crimen sin que la preocupación en que me encontraba me permitiera verles sus declaraciones son las únicas causas de mi muerte no importa no perdamos en vanas quejas los pocos instantes en que puedo hablaros tengo secretos de importancia que deciros escuchadlos hijo mío cuando mis ojos se hayan cerrado iréis en busca de mi esposo le diréis que de todos mis crímenes hay uno que jamás supo y que finalmente debo confesar tenéis una hermana Courval vino al mundo un año después que vos yo os adoraba te vi que aquella niña os perjudicase que con el designio de casarla un día cogiesen para dotarla bienes que debían perteneceros para conservarlos enteros decidí desembarazarme de aquella niña y poner en práctica todo para que mi esposo en el futuro no recogiese más frutos de nuestra unión mis desórdenes me arrojaron en otros errores y no impidieron la secuela de nuevos crímenes haciéndome cometer los más espantosos pero en cuanto a esa niña me decidí sin ninguna piedad darle la muerte iba a cumplir aquella infamia de acuerdo con la nodriza a la que compensé ampliamente cuando aquella mujer me dijo que conocía un hombre casado hacía muchos años que deseaba todos los días hijos y que no podía obtenerlos que ella me desaría de la mía sin crimen y de forma que quizás fuera feliz acepté enseguida mi hija fue llevada aquella misma noche a la puerta de aquel hombre con una carta en su cuna volad a París cuando ya yo no exista suplicad a vuestro padre que me perdone que no maldiga mi memoria y que conserve a esa hija a su lado tras estas palabras mi madre me abrazó trató de calmar la espantosa turbación en que acababa de arrojarme cuando yo acababa de enterarme por ella oh padre mío fue ejecutada al día siguiente una enfermedad horrible me empujaba a la tumba he estado dos años entre la vida y la muerte sin fuerza ni audacia para escribiros el primer uso de la vuelta de mi salud es venir a arrojarme a vuestras rodillas venir a suplicaros que perdonéis a esa desventurada esposa y haceros saber el nombre de la persona en cuya casa tendré noticias de mi hermana en casa del señor Saint Pratt el señor de Courval se turba todos sus sentidos se hielan sus facultades se anonadan su estado se vuelve espantoso en cuanto a Florville desgarrada lentamente desde hacía un cuarto de hora levantándose con la tranquilidad de quien acaba de tomar una decisión pues bien señor le dice a Courval creéis ahora que pueda existir en el mundo una criminal más horrorosa que la miserable Florville reconoce me Senneval reconoce a la vez a tu hermana a la que sedujiste Nancy a la asesina de tu hijo a la esposa de tu padre y a la infame criatura que he llevado tu madre al cadalso sí señores esos son mis crímenes si dirijo mis ojos a cualquiera de vosotros no veo sino motivo de horror o veo a mi amante mi hermano o veo a mi esposo en el autor de mis días y si es sobre mí sobre la que se dirigen las miradas no veo más que el monstruo exascarrable que apuñaló a su hijo e hizo morir a la madre ¿creéis que el cielo puede tener suficientes tormentos para mí o suponéis que puedo sobrevivir un instante a las calamidades que atormenta mi corazón? No sólo me queda un crimen por cometer el que los vengará a todos y en ese instante la desgraciada balanzándose sobre una de las pistolas de Sendeval la arranca imperiosamente y se salta a la tapa de los sesos antes de que haya tiempo de poder adivinar su intención expira sin pronunciar una palabra el señor de Curval se desmaya su hijo absorto por escena tan horrible pide ayuda como puede ya no hacía falta para Brodlil las sombras de la muerte se extendían ya sobre su frente todos sus rasgos alterados no ofrecían sino la mezca horrible del trastorno de una muerte violenta y de las convulsiones de la desesperación flotaba en medio de su sangre llevaron al señor de Curval a su cama estuvo dos meses en las últimas su hijo fue en un estado tan cruel lo suficientemente afortunado sin embargo para que su ternura y sus socorros pudieran devolver a su padre a la vida pero los dos tras los golpes del destino tan cruelmente multiplicados sobre su cabeza decidieron abandonar el mundo una soledad severa los ocultó para siempre a los ojos de sus amigos y allí en el seno de la piedad y de la virtud ambos acaban tranquilamente una vida triste y penosa que no les fue dada a ninguno de los dos más que para convencerlos a ellos y a quienes lean esta deprobable historia que sólo en la oscuridad de la tumba puede el hombre encontrar la calma que la maldad de sus semejantes el desorden de sus pasiones y más que todo la fatalidad de su suerte le negaron eternamente sobre la tierra fin de suerte de suerte y más que todo de suerte la maldad de suerte y más que todo de suerte de suerte